Yo te vi y no quise dejarte Mi turno, mírenme Ya te llevo en mi Te traigo en mi pensamiento Tú eres lo que quiero Si a mi lado yo te siento Soy feliz Puedes ir más rápido, Pardo Yo no quiero más Porque eres tú, 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 mi foto Y hoy, mañana y siempre Aquí estaré Tu presencia es como mil millones Y nuestros corazones Existen para compartir Editarlo, foto arreglada Eres aquello que me inspira Y descansar en tu hombro Te da sentido a todo Me impulsa y me anima A tu lado iré Porque eres tú, 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 mi todo Y hoy, mañana y siempre Aquí estaré Música Gracias por ver el video.